Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo eliminar todos los chats en Messenger. Muy bien, para ello pues vamos a dirigirnos como tal a la aplicación de Messenger. Una vez aquí vamos a retroceder hasta encontrar los chats. Perfecto, y ahora pues básicamente lo que vamos a hacer es mantener presionado el chat el cual deseamos eliminar, por ejemplo este. Ahora nos van a aparecer opciones como archivar, eliminar, silenciar o a su vez abrir burbuja de chat, marcar como no leído. Listo, entonces vamos a dar un clic en eliminar. Luego presionamos nuevamente en eliminar. Y listo, entonces así de fácil y sencillo nos vamos a poder deshacer de todos los chats. Ahora, esto lo puedes hacer solamente si tienes por ejemplo 10, 20 o incluso hasta 30 chats. Listo, pero por ejemplo si tú tienes más de 100 chats en tu bandeja principal, lo que puedes hacer es descargar cualquier aplicación extra la cual te ayude a eliminar todos los chats inactivos. Y eso lo puedes encontrar en Play Store. Entonces vamos a dirigirnos a Play Store y aquí nosotros podemos escribir tranquilamente aplicación para eliminar chats de Messenger y pues ya nos van a salir una variedad. Y listo amiguitos, de esta manera pues básicamente vamos a poder solucionar este tipo de inconvenientes. Si te sirvió este video no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un me gusta. Hasta la próxima.